Saludos apreciados estudiantes, teoría de exponentes, exponentes racionales. Recordando, bases iguales, exponentes se suman. Leamos al revés, si los exponentes se están sumando, quiere decir que hay bases iguales. Por lo tanto, la estrategia que voy a emplear es, este 20 a la b más 1, lo voy a poner como 20 a la b por 20 a la 1. Bien, m es igual. Vemos que todos estamos trabajando una raíz de b. Ponemos justamente 20 a la b por 20 a la 1, que se acostumbra a no ponerlo. Aquí tenemos 4 a la b más 2, que muy bien se puede poner como 4 a la b por 4 al cuadrado, más 2 a la 2b más 2, esto es 2 a la 2b por 2 al cuadrado. Y completamos nuestra raíz. Bien, este 4 es un 2 al cuadrado, y todo esto elevado a la b. Voy a hacer ese paso entonces. M es igual, tenemos una raíz de b, 20 es 4 por 5, 5, 2 al cuadrado por 5. Y todo esto está elevado a la b, y todo esto multiplicado por el 20. Vayamos ahora al denominador. 2 al cuadrado a la b, tenemos 2 a la 2b por 4 al cuadrado es 16, más 2 a la 2b, 2 al cuadrado es 4. Cerramos la raíz. Cerramos la raíz. M es igual, raíz b. En el numerador vamos a aplicar potencia de potencia. 2 al cuadrado a la b es 2 a la 2b. Todo esto multiplicado por 5 a la b, y todo esto multiplicado por 20. En el denominador vamos a factorizar 2 a la 2b del primer sumando y del segundo sumando. 2 a la 2b. Y nos queda acá entonces, 16 más el 4. Cerramos. Y simplificamos. 20, 16 más 4, 20. 2 a la 2b del numerador con 2 a la 2b del denominador. Por lo tanto, nos queda que m es igual a raíz b. Fíjense, solo nos queda 5 a la b. Raíz b de 5 a la b, 5. Gracias, apreciados estudiantes.